Esta catedral es de 1.500 voltios, ¿no? Sí. Sí. Las máquinas tienen 5.900 caballos. 5.900, sí. La que nos llevó a Viena era una monotecnica. Pero no te has costado. No, no, ya que... Cuando yo me gasto el dinero, o no me lo gasto, me lo gasto tú. Cuando yo me gasto el dinero, o no me lo gasto, me lo gasto tú. No, no, ya que... ¡Gracias! ¡Gracias!